Hola Teresa, ¿qué tal? Nosotros seguimos como siempre en Living Granada con más reportajes. Esta vez tenemos una razón solidaria. El próximo sábado 16 de mayo en la Fuente de las Batallas tendrá lugar un evento al que no podemos faltar. Vamos a conocer ahora al director y una trabajadora de Congra, la coordinadora de ONGs Granadinas. Vamos a entrar, venga. La Congra es una asociación de asociaciones. En realidad lo que hace la Congra es coordinar las actividades que nos son comunes a todas las ONGs que nos dedicamos a cooperación al desarrollo y que tenemos alguna actividad en Granada. Su labor fundamentalmente es esa, es coordinación. Y hacer actividades aquí en Granada, pues de sensibilización a la población, de contarle a la gente qué es la cooperación internacional, qué se está haciendo, de darle de alguna forma voz o altavoz a todas las organizaciones que hay en Granada que hacen cooperación al desarrollo. Para mí mismo estamos 40. Parece que con la crisis en vez de disminuir hemos incrementado asociaciones que se han asociado a la Congra. De Congra llevo unos 5 años, más o menos. Me incorporé en el 2010, más o menos. Cuando entré a trabajar en mujeres en zona de conflicto, pues empecé a participar en la coordinadora. Es una organización feminista y es un tema que yo siempre me ha interesado, aunque no es la formación que tenía. Y luego lo que me llamó de esa organización en concreto es la verdad su forma de trabajo. Es una organización muy cercana, muy familiar, la que todos nos conocemos y la verdad que eso me ha permitido también aprender mucho, incluso de las áreas que no son la mía, que yo soy del área de educación para el desarrollo, me ha permitido aprender bastante del área de cooperación, del área de acción social. Yo creo que es muy importante que la sociedad granada primero conozca el trabajo que desarrollamos y aparte participe. Porque, en primer lugar, porque entiendo que tenemos bastante responsabilidad. Toda la población tenemos responsabilidad en las situaciones que queremos nosotros mejorar y, por lo tanto, no se trata de colaborar o de ayudar o de echar una mano, no simplemente por solidaridad, sino por responsabilidad y por coherencia con nuestras acciones. Y, en segundo lugar, porque creo que también es muy importante conocer las otras situaciones y las otras culturas, incluso para una mejor relación en nuestras propias comunidades y nuestras propias vidas. El 16 de mayo, sábado próximo, vamos a querer que la población granadina vea las ONGs que están en Granada, que siempre se escuchan pero no las ven, no ven las caras, no ven las cosas que hacen. Entonces, ese 16 de mayo, el sábado, en la fuente de las batallas, vamos a estar toda la mañana, la mayoría de las ONGs de la Congra y vamos a hacer una serie de actividades que yo creo que a la gente le van a gustar mucho. Por ejemplo, vamos a tener un taller de percusión hecho por un grupo senegalés, vamos a tener un montón de actividades muy interesantes y la gente va a tener la ocasión de conocer un poquito más a las ONGs que trabajan en Granada. La manera en la que la Congra trabaja es bastante transparente, tenemos todas las cuentas, son públicas, las organizaciones aportan un dinero anual y con ese nos manejamos, pero intentamos también hacer actividades bastante austeras porque entendemos que es más importante nuestro esfuerzo, nuestro trabajo que el gasto en el dinero. A la población que no nos conoce, pues la mejor manera yo creo que es precisamente acercarse el día 16, que es el motivo por el que montamos la feria, porque muchas de las organizaciones no son conocidas o muchas de las personas no conocen directamente el trabajo de la cooperación al desarrollo en general. Y existen muchos prejuicios en cuanto a dónde va el dinero, cómo se gestiona. Entonces la mejor manera para nosotros es mostrarnos que vean los proyectos que hacemos, que vean quiénes somos, que vean a dónde se destina y que nos tengan cara a cara para también poder hacernos todas las consultas que les surjan y si quieren, por supuesto, empezar a colaborar con alguna de las organizaciones, con la Congra o en algún otro ámbito social. El objetivo de la cooperación al desarrollo es cooperar desde el norte rico y opulento con un sur que se muere de pobreza. Y cuando decimos que se muere de pobreza es que se muere de verdad. Imagínate que cada año, cada año normalmente mueren entre 4 y 5 millones de personas de hambre puro y duro.